Cuando se habla de la contaminación que generó el complejo metalúrgico de la Orolla, generalmente se mira el daño que causó en la ciudad. Sin embargo, los estragos ambientales que ocasionó en la zona rural fueron igual o más significativos. La comunidad campesina de Guari tiene 210 años y la fundición tiene 100 años de operaciones. Esos 100 años antes del inicio de las operaciones del complejo metalúrgico, nosotros éramos netamente ganaderos. Todos acá en esta zona hemos sido ganaderos. Como verán, acá la estatua que está de un ganadero. La ganadería se encontraba totalmente contaminada en esa época, en 1930, todo se encontraba contaminada. Moría con diferentes enfermedades. Moría con ringuera, le daba la maniota. El 70% se moría a los animales. No se podía vender ni la carne, ni la leche, ni quiénes, ¿no? Cuando se tomaron muestras a la leche, éstas arrojaron niveles en plomo muy por encima de los límites máximos permisibles. Los estudios realizados en el suelo arrojaron, para el caso del plomo, que superaban los límites máximos permisibles, llegando hasta más de 9.000 miligramos por kilogramo. Y esta situación también fueron dadas para el caso de arsénico y cadmio. En este lugar donde nos encontramos en este momento, antes había bastante contaminación. ¿Y cómo determinábamos que había las lluvias ácidas? Nuestros techos, nuestras calaminas, se oxidaban. Por la poca vegetación que había, estaba contaminada, había un plomo histórico. Entonces, en eso, comían nuestros animales y contraían enfermedades. Y esa leche que ingresaba de parte de las vacas a la mesa familiar, entonces ya estaba mal. Entonces, ahí afectábamos directamente a los niños, a los que consumían ese producto, ¿no? El Perú tenía claro que no era suficiente la intervención extraordinaria que había realizado AMSAC en el casco urbano, donde logramos encapsular áreas superiores a las 92 hectáreas, con una inversión de más de 62 millones de soles. Lo que había que hacer ahora era extender esa remediación a la zona rural. El objetivo era recuperar todo un ecosistema altoandín. Los estudios determinaron que habían que remediarse más de 800 hectáreas de suelos contaminados. Así nace el proyecto Caleón Chacaprucchio en el año 2015. El gran desafío era intervenir a través de cuatro etapas la recuperación de más de 800 hectáreas de terreno impactada por material particulado. Para incorporar en ella la siembra de más de 200.000 especies nativas en situaciones climáticas adversas, heladas y una altitud superior a los 4.200 metros de altura. Y lo que es peor, con presencia de agua solamente por estaciones muy limitadas del año. Lo que hicimos fue usar una técnica única en su tipo, que se denomina fitorremediación. Esta técnica usa plantas que absorben los metales pesados y los incorpora en su tejido vegetal. En otras palabras, utilizamos a la propia naturaleza para salvar la naturaleza. Cuando ves esta realidad no vas a creer que antes este lugar era el lugar más contaminado. Todo era ideazo. Ahora ves vegetación, ves aves. Incluso ya han manifestado a los comuneros que hasta el puma andino ya se encuentra en estos lugares. Entonces ya la realidad es otra. Esto se ha dado por la siembra de agua a través de la producción de las plantaciones de quinoa licoyi, especies nativas que captan agua en la época de lluvias. Con esto vamos dando el mejoramiento y la recuperación de suelos que han sido afectados por el complejo metalúrgico de la Oroya. Por datos del CERFOR, es la plantación más significativa e histórica realizada en el Perú. Para darnos una idea de cuán significativo es el proyecto, se han plantado más de 200.000 plantones entre quinoales y colles. Gracias a ANSAP está volviendo a recuperarse nuestros suelos. Ahora sí, con confianza vendemos ya leche, que eso vendemos. Ya nos dicen que ya está contaminado. Gracias a ANSAP por realizar la remediación de suelos en nuestra comunidad campesina de Guari. Ahora como comuneros podemos realizar la crianza de nuestra ganadería en el tema de vacunos y poder obtener leche y nuestros hijos puedan consumir una leche sana sin contaminación. Este proyecto ha significado una inversión superior a los 11 millones de soles provenientes del Fideicomienzo Ambiental. Su objetivo es reducir las emisiones de gases efecto invernadero. Pero este es solo el comienzo. En el año 2024 se vienen realizando en esta zona rural cuatro proyectos que abarcarán más de 1.400 hectáreas de forestación con una inversión superior a los 168 millones de soles. En los últimos años hemos beneficiado a más de 35.000 personas de forma directa e indirecta. Además, el 100% de la mano de obra estuvo conformada por los comuneros de Guari. El paso siguiente que viene realizando ANSAP es capacitar a la población en cuidado de terrenos y cuidado de bosques para que ellos defiendan lo que les ha sido devuelto y lo que les pertenece. La Pachamama cuida de nosotros, pero nosotros también debemos de cuidar de ella. La tierra es una madre que nos da lo que necesitamos para vivir. La contaminación había matado a nuestra madre, pero gracias a este proyecto la hemos devuelto a la vida y nunca más la dejaremos morir. La tierra es una madre que nos da lo que necesitamos. Gracias. 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 Gracias.